Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video y quiero agradecer a todas las personas que llegaron aquí por casualidad. Si tú eres uno de ellos te doy cordialmente la bienvenida, es un placer para mí tenerte por aquí. Yo estoy muy agradecida de que hayas abierto este video y pues bueno, te cuento un poquito que yo hago videos de decoración, de manualidades, un poquito de limpieza, así que me daría muchísimo gusto que te quedaras a formar parte de esta familia y pues ahora sí vamos a comenzar con este video. Y bueno, como se pudieron haber dado cuenta ya miraron un poquito que compré nuevas decoraciones porque yo sé que muchas de ustedes como yo tenemos alas pequeñas, pero eso no quiere decir que no la podamos decorar bonito y que no le podamos dar nuestro toque así que por eso yo voy a estar decorando la parte de mi librero. Vamos a empezar por aquí. Sé que algunas personas me sugirieron bastante que incluyera plantitas en este librero para que le diera alegría y compré algunas. Por aquí yo estoy colocando este conejo que lo compré el año pasado en la tienda de Rose. Me costó bien económico por 99 centavos. Como les comenté, a mí me hubiera gustado muchísimo que esta fuera una sala más grande, pero bueno, hay que darle gracias a Dios por las cosas que tenemos y aunque sea una sala pequeña, podemos decorarla a nuestro gusto y darle nuestro toque personal. Y pues bueno, para las personas que me han preguntado, el otro sofá lo tengo en la parte de abajo de mi casa, en el cuarto de videojuegos de mi esposo. Por eso es que pues solamente aquí tengo el grande, pero pues como quiera les puedo dar ideas con un solo sofá. Y chicas, me estuve comprando estos candelabros que son rústicos. Si ustedes recuerdan, yo tenía unos blancos, pero me parecía que eran un poquito más modernos que rústicos. Y miren por aquí. Por este otro lado voy a estar colocando esta plantita que la conseguí en la tienda de Burlington. En esta ocasión yo voy a estar colocando varias plantas, pero son de diferentes estilos, porque quiero darle a mi librero una vista un poquito más diferente, que se vea más fresca. ¡Suscríbete! Por este otro lado voy a estar colocando este cuadro que me gusta muchísimo la frase que tiene, y por la parte de arriba tiene la palabra home. A un ladito voy a estar también colocando esta bandeja, que la verdad es que estaba muy indecisa si colocarla aquí en la parte de mi librero, porque sé que se usan bastante para las cocinas, pero por esta ocasión yo la voy a estar colocando aquí. Y me gustaría muchísimo que ustedes me dejaran en la parte de los comentarios qué les parece esta decoración. Si les gusta que yo haga la decoración como en grupitos de dos, de tres. Y bueno, también les quiero mostrar que compré este reloj. Bueno, más bien mi esposo lo consiguió, chicas, porque yo hace muchísimo tiempo ya le traía ganas, pero la verdad es que estaba muy elevado de precio, y mi esposo después de varias semanas lo consiguió en ese precio. Así que también vamos a estar colocando por aquí esta plantita, y a un lado vamos a estar colocando el conejito y varias hojitas para que le dé un toque más fresco. ¡Gracias! 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 Y bueno, pasando a este banquito, si ustedes recuerdan, yo lo tenía en la otra esquina. Por esta ocasión lo voy a estar colocando aquí a un lado de mi escritorio porque voy a estar agregando estos hermosos conejos que la verdad me parece que están súper bonitos y le dan ese toque más primaveral que necesitamos. Y para que mi escritorio no se mire tan solo, vamos a estar agregándole este calendario por aquí, vamos a estarle dando la vuelta a este otro mes que es marzo, y me gusta muchísimo que queda bastante bien con la combinación. Por la parte de mi sofá, chicas, voy a estar dejando los mismos cojines que ya tenía, pero voy a estar agregando uno que me parece bastante tierno y bonito, y es este que lo conseguí en la tienda de Target. Tiene un conejito y me parece que con esta combinación queda muy bonito. Y así es como estaría quedando el resultado final de esta sala rústica. No sé cómo le quieran llamar a ustedes, sala oficina. Así que pues yo espero de todo corazón que este video les haya gustado muchísimo, que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Deseo de todo corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!